Buenas, quiero que veáis este efecto over que hemos creado sobre los iconos, ¿de acuerdo? Iconos realizados con el DiviBuilder, el constructor de páginas de la plantilla Divi. ¿Veis? Cuando acercamos el ratón aparece un halo que circunda al icono, un halo de color rojizo y además el rectángulo que contiene el texto también aparece sombreado, ¿veis? ¿Veis? Bueno, este efecto lo hemos conseguido añadiendo algo de código al DiviBuilder, ¿de acuerdo? Y realizando una configuración específica del módulo Blur o módulo anuncio del DiviBuilder, ¿vale? Un poco más abajo del vídeo, en la zona de más información, tenéis un post donde se explica de manera detallada cómo se realiza la configuración y dónde hay que introducir el código CSS para obtener este efecto, ¿de acuerdo? Además, también podréis aprender cómo se añaden iconos con el DiviBuilder, ¿vale? Y cómo se configuran de una manera más normal, ¿de acuerdo? Espero que sea de vuestro agrado. Gracias. Gracias.